Ah, gracias a Dios. ¿A dónde fuiste? Me dejaste y ni siquiera te despediste de ella. Pero tú fuiste la que quería venir. ¿Por qué sacara? ¿Podrías ponerte en mi lugar? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Haciendo qué? Sara, no empieces con eso. Sabes que me molesta. Eres tú quien me está molestando. ¿Te sorprende ver que me voy después de lo que vi? No seas absurda. Entonces me voy. ¿Bien? Camina. ¿Qué estás haciendo? ¡No! Vamos a regresar a la fiesta. Tomados de la mano. Les diremos que somos novios, que nos amamos y que nos dejen tranquilos. Y entonces nos echarán del club. ¿Tú crees que eso me importa? Vamos a hacerlo así, ¿quieres? Entonces, ¿qué haremos? ¿No estar celosos? Es normal tener celos. No estés celoso. No es necesario. ¿Lo comprendes? ¿Quién era ese chico? ¿Cuál chico? ¿Con el que bailaste? Ah, él. Sí, él. Es mi maestro. Se ve que es buen chico. Pero hubiera sido mejor si le hubiera cortado la etiqueta a su saco. Querida, extrañé tu sonrisa todo este tiempo. Mamá, no quiero que te preocupes. Desde ahora siempre me verás así. Es lo que deseo. Señorita, son para usted. ¿Quién las envía? Joaquín. Las envió por mi cumpleaños. A la basura, por favor. Mamá. Estoy agradecida por todo. No, no es nada. Feliz cumpleaños. Que descanses. Igual tú. Estamos bien, ¿verdad? Sí, así es. Ten el saco antes de que algo le pase. Puedes devolverlo mañana. Pero luce muy bien en ti. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Ya cálmate, mamá. Probablemente está trabajando. Iré a buscarlo. Quiero que estés tranquila. Mamá. 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 Iré a buscarlo. Mi madre. No ha podido localizar al papá. Será mejor que me vaya. Muy bien. Descansa. Tú igual. Sara, te amo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Vamos a subir. Papá. 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 Papá, ¿estás ahí? Papá. Papá, ¿estás ahí? Papá. Papá, ¿estás ahí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo caer en un pecado como este? ¡Oh, Néstor! ¡Me escribió una carta pidiéndome perdón! ¿Cómo podría perdonarlo? Debió habernos dicho de sus problemas. ¡Mi Dios, perdónalo! ¿Eres el hijo de Néstor? Así es. Lo siento. Gracias. Tenemos que hablar. Ven conmigo. Ven acá. ¿De qué se trata? El señor Oscar nos envía. Él lo esperará en su oficina mañana. Aquí está su número. ¿Quién es él? No conozco a esa persona. Tal vez tú no, pero tu padre sí. Ahora tienes una deuda que pagar. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda? Lo sabrás. Tranquilo. No voy a ir. Si es tan importante, entonces vendrá él mismo. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? No conozco a esa persona.